Es para mí un honor y placer darles la más cordial bienvenida a este tercer encuentro de la cuarta edición del Congreso Mercosur para Jueces y Abogados en nombre de la Comisión de Juristas para la Integración Regional del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina. Destacamos y agradecemos a la Universidad Austral por hacer posible que se concrete la presente transmisión por este medio tecnológico especialmente al Departamento de Derecho Internacional y Derecho Comunitario y al Departamento de Marketing. A la Compañía de Seguros Asecuranza, en la persona de su director, el doctor Edgardo Resónico, por acompañarnos nuevamente en esta cuarta edición de nuestro ya tradicional Congreso. Asimismo, agradecemos el auspicio del COADEM, Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur, en la persona de su actual presidente, nuestro colega argentino, doctor Ricardo de Felipe. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, particularmente a la Coordinación General del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil por el constante apoyo a nuestras actividades. Este módulo tiene como objetivo dar a conocer las distintas respuestas generadas en el Mercosur en materia de la enseñanza del derecho de la integración en la universidad en estos tiempos de COVID-19. Contará con cuatro expositores de lujo, muy mercosureños, Paraguay y Brasil primeramente, y luego Argentina y Uruguay. El diálogo de sus experiencias nos hará conocer las diferentes respuestas en materia de política educativa en cuanto a la enseñanza del derecho de la integración durante esta pandemia. Al finalizar, el espacio de las exposiciones se abrirá para preguntas de los participantes. Les pedimos que las realicen dentro del chat que está acá abajo, donde dice preguntas y mencionen a quién está dirigida. Destaco como importante el cumplimiento del horario convenido. Por ello, les avisaremos verbalmente cuando falte un minuto antes de finalizar su tiempo de exposición. Le doy la palabra al colega Ariel Rolando del Sejir, quien presentará a los dos primeros expositores. Adelante, Ariel. Gracias, Viviana. Bueno, voy a dar comienzo con la lectura del currículum del doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, ex miembro y presidente del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR en dos periodos, profesor titular de Derecho Internacional Privado y profesor titular de Derecho de Integración de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Asunción, de la cual ha sido vicedecano y miembro del Consejo Directivo. Es miembro de la Academia Paraguaya de Derecho del Paraguay, miembro honorario de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, es miembro del Instituto Hispano Luxo, americano de Derecho Internacional Privado, e integra el Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo. Especializado en la Integración Europea, ex becario de la Comisión de la Comunidad Europea en Bruselas, Bélgica, y diplomado en el Curso Regional sobre Integración y Cooperación en América Latina, organizada por INTED y BIM. Diplomado en Estudios de la Integración Europea, del Colegio de México, y profesor en la Maestría Internacional Privada e Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así como en diversas materias en su país y en el extranjero. Es autor de obras jurídicas e integra el Consejo Editorial de varias publicaciones especialistas. También daremos lectura al currículum de Luciana Clembiera, quien es doctora en Derecho en el área internacional, y magíster en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho de la Integración Económica por la Universidad de El Salvador, y la Universidad de París, Pantón-sur-Bonne, Francia. Abogada recibida en la Universidad de Duvalo de Río de Cinos, Brasil, donde actualmente se desempeña como profesora investigadora de grado y posgrado en Derecho. Es jefa de trabajos prácticos en Derecho de Integración en la UBA, es profesora del curso de posgrado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es profesora visitante en la Facultad de Derecho en la Universidad Externado en Bogotá, Colombia, y fue consultora en la Secretaría Nacional del Consumidor, CENACOM Brasil. Fue contratada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el análisis de la implementación en Brasil de las directrices de Naciones Unidas, sobre protección del consumidor. Igualmente fue consultora por el CENACOM, contratada por UNESCO, para el desarrollo de la Escuela MERCOSUR de Defensa del Consumidor. Autora de diversos artículos, capítulos de libros, y libros dentro de su área de especialidad. Leídos los dos currículums, vamos a darle la palabra al doctor Roberto Ruiz Díaz Labrán. Muchas gracias doctor. Disculpe doctor, el micrófono está cerrado. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Bueno, venía diciendo que agradezco el honor de iniciar este panel con panelistas tan prestigiosos y a la Universidad Austral, por supuesto, de impulsar este tipo de eventos, eventos online, ¿verdad? Y precisamente el tema que nos toca es la enseñanza del derecho en estos tiempos de COVID-19, que ha revolucionado un poco todo, ha revolucionado la vida personal de las familias, ha revolucionado el mundo, ha sacudido al mundo y sigue sacudiendo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la universidad en sí también debía adaptarse a nuevos métodos para que en algo tan importante como que la vida sigue, se siga también la enseñanza del derecho y del derecho de la integración en particular, es una materia que es una materia que nosotros desarrollamos con un cuerpo docente. Hay muchas dificultades iniciales, aun cuando uno conozca la tecnología, en la enseñanza del derecho en general, y tal vez después podamos particularizar un poco las dificultades en torno al derecho a la integración propiamente, ¿verdad? La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción venía desarrollando ya la posibilidad de clases online en sus maestrías, o sea, había una base que se estaba estructurando dentro de la Facultad de Derecho para la enseñanza propiamente a través de sistemas informáticos, ¿verdad? Pero no todos los profesores estaban preparados. Es más, yo creo que ninguno de nosotros estaba absolutamente preparado para lo que significa propiamente la enseñanza online. Quizás estábamos preparados para dar charlas, conferencias, quizás estábamos preparados para comentar nuestras experiencias, incluso el desarrollo de las clases, ¿verdad? Pero la verdadera enseñanza es interacción. La verdadera enseñanza es poder compartir con los estudiantes y verificar el grado de crítica que los mismos tienen, ¿verdad? Y verificar también la forma en que la enseñanza que se está brindando llega a cada uno de ellos. Tal vez el gran déficit de la enseñanza online sea esa, encontrar la fórmula en la cual nosotros podamos interactuar con los estudiantes y poder percibir el grado de penetración que pueda tener la enseñanza que nosotros damos. En el derecho a la integración, una materia relativamente dentro de la cantidad de materias que existe en el campo del derecho, es una materia relativamente nueva. Digamos que en América Latina se comienza a gestar a comienzos del año 90, casi coincidiendo con la aparición del MERCOSUR, ¿verdad? La gestación del MERCOSUR. Y es una materia que se fue estructurando poco a poco, y muchos de los que están aquí presentes han contribuido y vienen contribuyendo para que cada vez más los perfiles de la enseñanza del derecho a la integración sean más adecuados a la transmisión que se pretende a los estudiantes dar en esta materia. Las dificultades que nosotros encontramos, la primera dificultad que nosotros encontramos es la adaptación de los profesores a estos nuevos métodos, ¿verdad? No digo por las herramientas, porque herramientas hay muchas. Herramientas, creo que la herramienta, no quiero hacer propaganda, pero la herramienta más fácil fue Zoom. Zoom fue verdaderamente, la aparición de Zoom fue realmente extraordinaria porque nos permitió rápidamente interactuar entre los profesores y también interactuar con la facultad y con los alumnos. La facultad implementó el programa Classroom, que del resultado que pudimos percibir fue bastante útil porque es un programa que te permite elaborar test y estos test van rotando, o sea, para cada alumno son los mismos test, pero se van modificando y de forma tal que se evite en algún sentido algo que también existe en estas cosas, que es el intento de fraude o de copiar las respuestas. Y el resultado fue bastante satisfactorio, ¿verdad? Estamos lejos de tener un sistema perfecto, pero quizás el gran beneficio, y cuesta decir que el COVID haya producido un beneficio, pero sí es así, produjo un beneficio de encontrar en la enseñanza online nuevos métodos de transmisión y nuevos métodos propiamente de enseñanza. Se ha convertido en un desafío para todos elegir los temas a ser desarrollados. No es lo mismo tener, digamos, una clase de una hora que tener una clase de 40 minutos donde gran parte de los 40 minutos a veces se insumen en la organización propiamente y el desarrollo de la clase. Entonces la elección de la materia a ser desarrollada y el alcance de lo que pretendemos transmitir en ese breve tiempo es quizás fundamental. La otra cuestión es proporcionar los elementos adicionales a la enseñanza, como por ejemplo los gráficos, los PowerPoint, y medir exactamente si el PowerPoint puede ser realmente útil o no. Hay que evaluar siempre, de acuerdo al tipo de módulo que se va a enseñar, si el PowerPoint es útil o si la enseñanza a través de una charla-conferencia es lo más adecuado. Lo más difícil ha sido interactuar con los estudiantes. Eso fue y sigue siendo lo más difícil a mi modo de ver. Pero la experiencia nos dice que eso también parte de un aprendizaje, en este caso de los profesores y los propios estudiantes. Hemos superado muchos obstáculos y hemos logrado desarrollar las clases de Derecho a la Integración. Para nosotros la enseñanza del Derecho a la Integración es un poco la enseñanza de la realidad que vivimos. Porque, por ejemplo, y eso seguramente nos va a acompañar el doctor Perotti, la integración forma parte de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Está influyendo en nuestro modo de vida, está influyendo en nuestra economía, está influyendo en muchos aspectos. Si bien el del MERCOSUR es un proceso que, digamos, tiene muchas dificultades de avanzar, pero ha avanzado lo suficiente como para penetrar en la vida económica de nuestra región y tiene su impacto en la vida económica de nuestra región. También tiene su impacto respecto a la cooperación jurídica internacional como ha sido desarrollado en otros módulos, ¿verdad? Y, por supuesto, estas características especiales del Derecho a la Integración también dificultan en algún sentido elegir exactamente qué enseñar en el tiempo relativamente breve que tenemos para la enseñanza online. Yo diría que la experiencia en la cátedra de Derecho a la Integración fue positiva, pero todavía estamos, en mi caso particular, porque hay algunos de los profesores más jóvenes que manejan las herramientas de una manera mucho más fácil y son grandes colaboradores. Nunca hay que, digamos, restar mérito a los profesores más jóvenes que tienen un conocimiento tecnológico mucho más grande que nosotros, ¿verdad? y entre la experiencia de la enseñanza, propiamente del Derecho a la Integración y la experiencia y enseñanza que puedan dar los profesores más jóvenes que tienen más capacidad en las herramientas tecnológicas, bueno, hemos logrado desarrollar las clases relativamente bien. No podemos decir que se haya alcanzado un promedio muy alto de eficacia porque uno mismo al hacer autocrítica y uno mismo al verificar los resultados se da cuenta de que pudo haber sido mejor. Siempre todo es posible hacerlo mejor. Y nosotros nos damos cuenta que esta experiencia fue intensa, que esta experiencia fue realmente novedosa. Yo soy una de las personas que dice que la enseñanza a distancia, las conferencias a distancia, las charlas a distancia, vino con el COVID para quedarse. O sea, está aquí, lo utilizamos, lo seguiremos utilizando y seguramente va a haber una combinación futura de enseñanzas online y también al mismo tiempo de enseñanza presencial. La enseñanza presencial, sí, la enseñanza presencial, creo que tengo un minuto, ¿verdad? La enseñanza presencial tiene varias ventajas y todos sabemos las ventajas de la enseñanza presencial. Primero, conocer al alumno y que el alumno conozca al profesor. En segundo lugar, evaluar el impacto de la enseñanza de manera tal a corregir en el acto la orientación que uno está brindando. Diría, y vuelvo a repetir, para mí la enseñanza online vino para quedarse, es una herramienta útil y para el derecho a la integración también, porque utilizan muchos gráficos, se utilizan muchos materiales de apoyo bastante interesantes que pueden ser difundidos. Y también hay muchos videos que es posible sugerir y quizás transmitir en medio de la enseñanza que ayudan a la enseñanza del derecho a la integración. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy claro la exposición. Pasamos a la doctora Luciana Gleimpieira, por favor. Le damos la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un saludo muy especial al profesor Alejandro Perotti, a quien agradezco por la invitación, y a la Universidad Austral. Como me ha pedido el profesor, voy a hablar en portugués, justamente para representar el idioma, como también el idioma oficial del bloque. La idea de mi habla, a respecto de este panel sobre el derecho de integración, el ensino del derecho de integración en tiempos de pandemia, es inicialmente contextualizar la realidad de esta disciplina en mi universidad, aquí en Brasil, que es la Universidad del Valle del Rio de los Sinos, y, posteriormente, hablar un poco sobre la experiencia con estos nuevos recursos y estas dificultades que bien relataba el profesor Roberto Labrano a respecto de este mundo virtual. El derecho de integración en la universidad comenzó a ser ofrecida como disciplina en la graduación, ya en la década de 90, pero acabó perdiendo fuerza, era una disciplina que era opcional, era optativa, tenía una carga horaria de 60 horas, después pasó a tener 30 horas y actualmente en el currículo de la graduación en Direito, ella dejó de existir, lo que es un punto bastante negativo y que nos hace refletir mucho sobre el papel de la universidad para contribuir para la integración, además del contexto nacional, obviamente. Pero, por otro lado, el derecho de la integración desde 1997, cuando fue creado el programa de pós-graduación en Direito en Unisinos, es una disciplina obligatoria en el mestrado. El nuestro programa de pós-graduación ofrece mestrado y doutorado en Direito, en Direito Público, trabajando, sobre todo, con teoría del derecho, teoría del Estado, globalización, derechos humanos, y tiene dos líneas de pesquisa, dos líneas de investigación. La línea 1, que llamamos internamente en la universidad, que es más dedicada al estudio de la Constitución y la hermenéutica, y la línea 2, que es la línea a la cual me insiero, y a la cual se insere en Direito de Integração, que es llamada de Sociedad, Novos Direitos y Transnacionalización. Entonces, todos los alumnos que ingresan en el mestrado, son obligados, incluso los de la línea 1, a cursar en Direito de Integração, que es un punto bastante fuerte. Entonces, esta disciplina viene siendo ofrecida desde 1997, desde la creación del programa, y es un programa de destaque en Brasil, avaliado con nota 6, nuestro sistema interno de CAPES, que es nuestro órgano de fiscalización en materia de educación, que es la nota más alta que el derecho tiene alcanzado aquí en Brasil. Esta disciplina, como comentaba com vocês no mestrado, é conformada por 45 horas de aula. Nós temos aulas todas as semanas. Eu assumi a disciplina em 2017, sou titular da disciplina. E, quando eu assumi, a disciplina se chamava Direito Comunitário, desde a sua criação em 1997. E, depois de muito incomodar e lutar, consegui mudar o nome para Direito de Integração. Tive uma influência muito grande na conformação do conteúdo da disciplina, pela minha formação na Argentina, sobretudo por participar da cátedra na UBA da professora Sandra Negro. Então, o que nós trabalhamos hoje em Direito de Integração é a parte geral do Direito de Integração, para depois trabalharmos especificamente com União Europeia como paradigma, Mercosul, como a nossa realidade, mas sem descuidar do olhar para outros blocos de integração. Sobretudo, América Central, Caribe, América do Norte, também as experiências na Ásia e na África. A ideia, justamente, é fornecer ferramentas para que os alunos, eles possam conseguir, por conta própria, identificar quais são os objetivos desses blocos, como eles estão conformados institucionalmente, a atuação de cada instituição, a influência do grau de compromisso dos estados que integram os processos para a conformação não só do sistema de solução de controvérsias, mas também para a conformação do próprio direito que emana desses blocos e em como ele é aplicado pelo juiz nacional. Então, a partir dessa ideia e desses objetivos, o que eu tenho trabalhado bastante com os alunos, eu acho que a pandemia foi um fator positivo, são com as metodologias ativas. As aulas, elas estão sendo realizadas também de forma virtual pela ferramenta Teams, da Microsoft, e a universidade, ela fornece uma plataforma que funciona bastante bem, que é a plataforma Moodle, onde nós temos todo o conteúdo de todas as aulas, interativo à disposição dos alunos, as aulas são sempre gravadas também, para proporcionar que, se por acaso algum não conseguiu participar, ele tenha como buscar esse recurso. Então, nas aulas nós fazemos seminários, atividades para discutir todos os dias, todas as semanas que temos aula doutrina e jurisprudência, com foco bastante na aplicação do direito pelos juízes, debates sobre questões de atualidade, a partir de notícias, recortes de periódicos, e os alunos, além desses debates, da participação nos seminários, eles apresentam um paper no final, que seria um artigo que vincule um dos temas trabalhados durante a disciplina com a sua dissertação de mestrado, com o seu objetivo maior dentro da sua pesquisa, mas que justamente os alunos possam ver que a integração, ela passa todas as áreas do conhecimento, e é possível trabalhar com o direito da integração, desde o direito penal, o direito civil, enfim. Então, essa é um pouco a ideia da disciplina. Também a integração, nós trabalhamos como pesquisa, projeto de pesquisa, tem um projeto vigente de 2017 até o ano que vem, que foca justamente no sistema de solução de controvérsias, e vinculado à uniformização da interpretação e aplicação do direito ambiental e do direito do consumidor no Mercosul e União Europeia. Também temos um grupo de pesquisa, que se chama Direito e Integração Regional, e esse trabalho tem resultado em várias defesas de dissertações, de monografias na graduação, publicações tanto nacionais quanto estrangeiras, seminários internacionais, e isso a pandemia tem nos facilitado, trazer professores estrangeiros sem custo para participar do curso, participar das discussões, e também algumas publicações, como é o caso do livro, que está sendo editado atualmente pelo TPR, e que muitos professores que aqui estão presentes participaram, que se refere ao direito internacional privado do Mercosul, a aplicação pelos tribunais internos. Então, essa era a minha ideia, rapidamente, para passar para vocês, como está sendo desenvolvida a disciplina Direito e Integração numa universidade no Brasil. Fico à disposição desde já, agradeço novamente a organização do evento. Muito obrigada, doctora. Bom, para continuar com a jornada, passaremos à doctora Viviana Poblete, que vai ler os currículos dos próximos expositores. Adelante, Viviana. Muito obrigada, Ariel. Tengo o agrado de presentar, primeiramente, a la doctora Maria Gattinoni. Ela é abogada com orientação em direito internacional público por a Universidade de Buenos Aires, de Argentina, magíster em direito, magistratura judicial com diploma de honor por a Universidade Austral de Argentina, professora asociada de direito internacional público, estándares internacionales para o fortalecimento institucional do poder judicial e direito de a integração na Faculdade de Direito da Universidade Austral, directora executiva da maestria em magistratura e direito judicial desde o ano 2007, fundadora e directora ejecutiva do Departamento Judicial da Universidade Austral, desde o Departamento de Direito Judicial, ha brindado asesoramiento y capacitación a distintos poderes judiciales de Argentina y de la región, entre ellos, en México, al Tribunal Federal Electoral, al Poder Judicial Federal, al Tribunal de Justicia Fiscal, Administrativa Federal, al Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, en México, Poder Judicial del Estado de Turuca, Consejo de la Magistratura del Salvador, Poder Judicial del Perú, de Bolivia, Colegio de Magistrados de Paraguay. Es codirectora, junto con el doctor Roderfo Vigo, del primer tratado de Derecho Judicial, publicado por la editorial Aveledo Perrot, en tres tomos, en Buenos Aires, en 2013. Autora de diversos trabajos sobre los estándares convencionales del ejercicio de la función judicial, fue coordinadora del programa de transferencia de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia de la Nación, 2016-2019. Presento ahora al doctor Jorge Fernández Reyes, de Uruguay, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, UDELAR, integrante del estudio jurídico Bado, Caster, Servino y Raqueti, profesor agregado en la Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, UDELAR, profesor titular de la Cátedra de Derecho Agrario y titular de la Cátedra de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, la UM. Director del Máster Integración y Comercio Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, director de... profesor de las Cátedras Aspectos Jurídicos de la Integración y Procesos de Integración Contemporáneos en la Maestría en Integración y Comercio Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, director del Postgrado de Integración y Comercio Internacional de la Facultad de Derecho de Montevideo, representante alterno de la República Oriental del Uruguay en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, participante en eventos nacionales e internacionales vinculados con el Derecho Agrario y el Derecho de la Integración, autor de varias publicaciones vinculadas con el Derecho Agrario y el Derecho de Integración, exdirector general de la Secretaría de Estado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del 1990-93, exasesor de la Oficina de la Secretaría de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1995-96, exdirector de la Secretaría del Mercosur, 97-98, exasesor Dirección General de Comercio del 2002 al 2005. Como verán, cuando les dije al principio, es... Hola, Vivi. Bueno, este... Ahora sí, lo dejamos con la doctora Atinoni. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Vivi, por la presentación. Gracias a todos por la invitación a este cuarto Congreso Mercosur para jueces y abogados. Un agradecimiento especial a la Comisión de Juristas para la Integración Regional del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina. Quiero agradecer especialmente, bueno, en nombre a nombre de Alejandro Perotti, mi amigo y colega en la Cátedra de Derecho de la Integración, le hago extensivo el agradecimiento a todos los organizadores. Para mí es un honor integrar este panel con tan distinguidos colegas y con una trayectoria tan importante en lo que es esto que nos convoca, que es la formación de los juristas en Derecho de la Integración. Yo les voy a contar un poquito la historia de lo que fue el Derecho de la Integración en la Universidad Austral como un ejemplo, así como hizo Lucián, como un ejemplo en una universidad de Brasil, en una universidad de Argentina. Nosotros en la Universidad Austral incorporamos la materia de Derecho de la Integración como una materia obligatoria en la carrera de Abogacía apenas se creó la carrera, la materia estaba en el segundo año y en el año 96 que era el segundo año de la carrera de Derecho de la carrera de Abogacía en la facultad ya se incorporó Derecho de la Integración. Por suerte la pudimos pasar un poquito más adelante en el plan de estudios la trasladamos logramos con Alejandro trasladarla al cuarto año de la carrera que fue un acierto porque ahí los alumnos ya tienen más formación en Derecho Constitucional en Derecho Internacional Público en Procesal y son herramientas que son muy valiosas para que puedan comprender mejor la materia y para poder trabajar mejor. Entonces, esa fue la gran incorporación en la universidad aunque algunos conocimientos de Derecho de la Integración ya se habían incorporado en el Máster de Empresario y en el Máster de Derecho Administrativo que habían nacido con anterioridad a la carrera de Abogacía ¿no? Pero obviamente en la carrera tiene una entidad la materia muy importante como materia obligatoria dentro del plan de estudios y la verdad que el entusiasmo tanto de Alejandro Freeland que fue el que empezó con la materia en la facultad y después con Alejandro Perotti que fue el gran impulsor y que tiene un entusiasmo impresionante y hace que todo el mundo se enamore del derecho de la integración por esa fuerza que tienen en su difusión trabajamos mucho sobre todo en entusiasmar a los alumnos en ver que realmente es algo que así como el derecho internacional público también antes era algo que era un adorno en la carrera de un jurista y era un poquito de en realidad de formación general y hoy en día está digamos transversal en todas las ramas del derecho y el derecho de la integración tiene un peso específico especial porque nos ayuda sobre todo como conversábamos un principio al principio con el doctor Ruiz Diaz Labrano en el sentido y con el doctor Fernández Reyes con todos los de este panel con Lucien también en el sentido del fortalecimiento institucional la importancia que tiene el derecho de la integración para el estado de derecho y como no solamente el beneficio de tener un mejor lugar en el mundo o tener un patrimonio jurídico mayor para los que integran los procesos de integración sino sobre todo fortalecer los estados de derecho fortalecer la democracia en las distintas regiones que se integran después la reflexión sobre todo en las necesidades institucionales y las necesidades de un derecho propio de cualquier proceso de integración para cumplir con el objetivo si no tenemos los ingredientes necesarios para concluir el objetivo obviamente eso es imposible en la práctica entonces un poco esa transmisión con los alumnos ha sido el norte dentro de lo que es la carrera en la materia en la carrera de grado esto después también se fue incorporando como materia en los posgrados en la maestría que yo dirijo que es de magistratura y derecho judicial tiene un peso específico muy importante en la capacitación de los jueces que han pasado ya son más de 500 jueces y funcionarios y magistrados que han pasado por la maestría y se les da mucha importancia a lo que es el rol de cada uno de ellos en la tutela efectiva de los derechos consagrados en este caso en el MERCOSUR y haciendo una comparación también con otros procesos de integración en la carrera de grado nos da más posibilidad de tratar otros procesos de integración como la comunidad andina el sistema de integración centroamericano y otros procesos de integración pero fundamentalmente en la maestría judicial nos dedicamos a lo que es Unión Europea y MERCOSUR y ahí toman conciencia de por ahí toda la capacitación que necesitan y que muchas veces no se recibe en las universidades entonces esto también la materia de derecho de la integración también se incorporó de manera autónoma en la maestría en relaciones internacionales que acaba de empezar en la facultad de derecho y bueno continuamos tratando de entusiasmar a los alumnos pero yo quería más allá de este relato un poco histórico breve y rápido en los 10 minutos que tenemos compartir con ustedes sobre todo el desafío que tuvimos en esta época de pandemia nosotros en la universidad tenemos un área de innovación educativa que viene formando a los profesores desde hace bastantes años y ofrece distintas herramientas para ver estos desafíos que nos imponen las nuevas tecnologías y los profesores más grandes teníamos una resistencia bastante importante en este sentido y los más jóvenes nos entusiasmaban y nos decían que esto es lo que se venía y nosotros bueno se viene pero no lo presencial es lo más importante yo obviamente coincido en que lo presencial es sumamente importante pero esto vino para quedarse y la verdad que agradezco que nos hayan impulsado y obligado a hacer estas capacitaciones ¿por qué? porque como señalábamos antes por ahí hablando antes de empezar las charlas de hoy realmente cambia totalmente la dinámica sobre todo lo que es el aula invertida el protagonismo que tienen que tener los alumnos en la construcción de la clase con el profesor los tiempos que son totalmente distintos el aprovechar otros recursos para poder dar cosas que no necesitan una explicación teórica demasiado larga y que permiten que los alumnos vayan construyendo la clase el tener un carpus virtual donde puede haber foros de intercambio con los alumnos donde se puede colgar material postcards videos material didáctico que no es necesario explicar porque eso ya directamente uno va a la discusión con el alumno de lo que se explicó en el material didáctico incluso pueden ser breves filmaciones de los propios profesores que damos esa parte teórica más cortita más concentrada y después y otro otro elemento que tiene el Zoom que es muy bueno es el trabajo en grupos nosotros la metodología en la facultad es eminentemente práctica y siempre con trabajo en equipos y discusión de temas en grupos y lo que tiene Zoom es que permite dividirlos en grupos y ir el profesor grupo por grupo intercambiando con los alumnos eso es maravilloso porque realmente está comprobado que uno aprende mucho más haciendo que recibiendo algo teórico se ha leído o se ha explicado por el profesor entonces tenemos muchísimas herramientas muy buenas y yo agradezco termino ya no te preocupes Viviana ya cierro agradezco enormemente estar en este panel con tan destacados juristas en derecho de la integración y que espero que podamos repetir conversatorios de este tipo y intercambiar experiencias que son tan valiosas para enseñar la materia muchísimas gracias a todos con toda seguridad doctora y en las preguntas vamos a poder escucharlos nuevamente doctor por favor doctor Reyes Uruguay tiene la palabra bueno muy buenos días a todos reitero el agradecimiento y las felicitaciones que hice con anterioridad pero las reitero ahora ante todos los participantes a mí me gustaría hacer primero una breve descripción de cuál es la situación del fenómeno del derecho a la integración en Uruguay después analizar cuál fue la respuesta de la academia en relación a esta situación actual derivada de la pandemia y alguna reflexión final compartiendo muchas de las opiniones que se se vertieron anteriormente por parte de los distinguidos colegas que han participado en el Uruguay yo arranco empiezo diciendo que el tema del derecho a la integración como decía el profesor Ruiz Díaz Labrano es una ciencia jurídica en formación es decir recién estamos incorporando paulatinamente en las distintas carreras de grado de posgrado y a nivel de la maestría el derecho a la integración como una rama autónoma del derecho es decir como derecho positivo y ciencia jurídica esto sí claramente es a partir de la década del 90 el fenómeno del mercosur en la región impulsó esa realidad de una disciplina nueva una disciplina que se está formando y que realmente desde el punto de vista tiene un futuro bien importante naturalmente que esta disciplina compite con lo que han sido las disciplinas tradicionales históricas que formaban parte de las currículas a nivel universitario tanto en grado como en posgrado como en las distintas maestrías que es el derecho internacional al público el derecho internacional privado el derecho de los tratados el derecho económico internacional como disciplinas que han abordado de alguna forma el fenómeno de la integración pero considero que el derecho integración y naturalmente su autonomía didáctica que es un poco lo que nos convoca en el día de hoy en el Uruguay prácticamente las cinco universidades privadas y la universidad pública que tienen una facultad de derecho han incorporado algunas con mayor antigüedad en el caso de la universidad de Montevideo desde el año 2000 estoy hablando a nivel de grado han incorporado la materia de derecho de la integración dentro de la currícula obligatoria solamente en un caso en una de las universidades privadas aparece como una materia opcional esto quiere decir que hay una respuesta favorable a nivel de grado a la incorporación de esta disciplina jurídica en forma autónoma y en relación a otras disciplinas jurídicas que también tienen directa relación con el sistema internacional esto a nivel de grado a nivel de posgrado y a nivel de maestría también ha habido una respuesta pero siempre incorporado dentro del fenómeno de las relaciones internacionales los negocios internacionales y no tanto como una materia específica denominada derecho a la integración sino la búsqueda de los aspectos jurídicos de la integración el derecho comercial internacional aspectos vinculados a la regulación jurídica del comercio o de la integración quiere decir que no como una disciplina jurídica específica esto si se da a nivel de grado no a nivel de posgrado y tampoco a nivel de las dos maestrías que existen en nuestro país una de la UDELAR que es una maestría en relaciones internacionales y otra de la Universidad de Montevideo que es se refiere a la integración del comercio internacional eso es un poco el panorama a nivel de grado posgrado y maestrías en nuestro país hechas estas precisiones yo comparto lo que se dijo anteriormente con relación a esta nueva normalidad que estamos yo no sé si padeciendo o adaptándonos a esta nueva normalidad en parte nos estamos padeciendo y en parte nos estamos adaptando lo mejor que podamos en ese sentido en Uruguay ha habido una preocupación muy importante desde el punto de vista de las distintas instituciones académicas con un objetivo muy claro que la enseñanza continúe que no se detenga por este fenómeno de la pandemia por este fenómeno de la emergencia sanitaria esto es buscar las respuestas que se necesiten para que no se detenga la enseñanza a nivel académico a nivel de las distintas universidades han sido distintos los métodos que se han utilizado ya sea el Teams de Microsoft el Cisco Webex o el Zoom vale decir las modalidades han sido distintas algunas con mayor éxito otras con un éxito relativo pero esa ha sido la respuesta que ha tenido las distintas universidades en nuestro en nuestro país está claro y esto ya es una opinión personal con respecto a este tema que se deben distinguir dos cosas en esta nueva normalidad lo que son las clases es decir las clases normales a nivel de grado a nivel de posgrado y a nivel de maestría y lo que son las conferencias las exposiciones los conversatorios los conversatorios creo que en este último rubro conferencias conversatorios exposiciones la pandemia ha demostrado la importancia que tienen la vigencia que tienen y cómo esto va a seguir en el tiempo ¿por qué? porque allí nos ha permitido esta vinculación online de tener una mayor cantidad de situaciones de intercambio entre docentes entre estudiantes entre interesados en distintas temáticas y en materia de internacional esto ha sido una constante creo que todos estamos acostumbrados a estos zoom permanentes es decir en la cual con mayor disponibilidad de tiempo con menos traslados con menos dificultades en ese sentido podemos acceder a opiniones a digamos conversatorios realmente de mucho interés esto yo creo que ha sido un avance en el tema de las clases bueno acá comparto lo que se ha dicho anteriormente acá tenemos dificultades y ventajas naturalmente las dificultades creo que están dadas en primer lugar por la interacción con los estudiantes este es un tema complejo cuando el número de estudiantes es muy importante el fenómeno de las cámaras abiertas es más dificultoso para el profesor es decir los alumnos a veces son reacios a tener la cámara abierta entonces la interacción es compleja la exigencia de tener las cámaras abiertas a veces no es posible porque digamos se recarga la transmisión y por lo tanto empezamos a tener dificultades digo siempre hay algunas explicaciones para que las cámaras no estén abiertas y eso nos impide la interacción rápida y ver la reacción en las caras de los estudiantes creo que todos los que hemos dado clase sabemos el que se está durmiendo el que nos está interesado el que está contento el que realmente está apreciando lo que uno está diciendo y tiene ganas de contestarle o de discutir eso nos está faltando y acá para los profesores que somos más antiguos por no decir viejos que también somos viejos nos está costando mucho más porque nacimos en otra modalidad pedagógica y estamos ingresando a determinada edad con toda una experiencia y un bagaje de cómo manejar una clase totalmente distinta en esto los jóvenes es cierto lo que decía María nos han ayudado muchísimo en tratar de incorporarnos a este tema esa es una para mí de las mayores dificultades de la interacción creo que con el tiempo vamos a aprender muchas cosas y vamos a tratar de superar o adaptarnos o mitigar este problema de adaptación lo segundo es el tema de la evaluación a mí me ha costado mucho el tema de la evaluación de encontrar mecanismos de evaluación adecuados y ya lo termino mecanismos de adaptación adecuados a esta nueva realidad pero creo que esto también es producto de profundizar esta situación y tratar de encontrar mecanismos de evaluación más adecuados pero no quiero dejar terminar sin decir que me parece que esta nueva normalidad aún en materia de clases nos ha permitido también superar una dificultad de una emergencia sanitaria atroz que nos tiene a todos muy preocupados y acá en el Uruguay es decir que somos muy afectos a la presidencialidad como deben ser en todas partes se está ensayando un sistema de combinación los talleres son presenciales con un número de gente también con determinados requisitos sanitarios o protocolos sanitarios es decir las propias clases se han tratado cuando son grupos chicos de 20 25 estoy poniendo el ejemplo de la Universidad de Montevideo se admiten hasta 10 ventanas abiertas separación barbijo etc etc pero se anotan y cuando se llega al número de 10 llegan esos 10 o 8 hemos tenido algunas respuestas importantes en ese sentido tratando de combinar esta nueva normalidad de lo que es lo virtual a lo presencial bueno no quiero robarles más tiempo eso es un poco en términos descriptivos lo que está pasando en Uruguay estoy muy contento porque de alguna forma creo que en la región por lo que he escuchado venimos superando estas dificultades propias de esta emergencia sanitaria que creo que estamos padeciendo aun cuando nos estamos adoptando muchas gracias muchas gracias a usted doctor hay muchas preguntas vamos a empezar con la primera para la doctora Gattinoni es desde una política permanente establecida de estudios a distancias ¿cómo garantiza que la evaluación refleje realmente el aprendizaje del estudiante? y yo creo que sí que la evaluación es una muy buena pregunta porque como decía recién Jorge la evaluación es uno de los desafíos más grandes nosotros lo que hemos implementado en la materia son distintos modos de evaluar que los alumnos tengan que preparar temas y presentarlos eso les encanta porque bueno se hacen debates entre los alumnos entonces se eligen algunos temas específicos y comparan por ejemplo distintas soluciones que dan distintos procesos de integración a un problema similar y lo debaten en clase y es una manera de evaluar también la incorporación de contenidos después otra forma que también hicimos para el examen es multiple choice con preguntas aleatorias que no le llega a lo mismo porque esto el sistema también lo permite es bastante trabajoso hacerlo pero después uno va llenando un banco de preguntas bien grande y al alumno le van llegando las preguntas de manera aleatoria o sea que tienen un orden diferente y tienen un tiempo para contestar entonces y ese tiempo una vez que ya se contesta la pregunta se pasa a la siguiente no se puede volver para atrás entonces saben que tienen un tiempo acotado y que lo tienen que ir respondiendo y para poder llegar a responder todo en la hora o los 45 minutos que les damos o el tiempo que asignemos para terminar de contestar todo eso es interesante porque no se copian y uno puede pensar preguntas multipultores con un nivel de dificultad grande y que lo tengan que resolver otra cosa también que hacemos a veces es que ellos tengan que desarrollar criterios para solucionar un problema y eso es muy personal de cada uno y perfectamente se puede evaluar incluso en los finales que lo seguimos haciendo digamos orales ahí más que nada en los finales no es tanto recitar la bolilla de memoria sino hacer preguntas puntuales usted es el abogado en una situación así que corresponde y ellos tienen que solucionar el problema eso la metodología que es así bien de método del caso y bien práctica hace que facilite la manera de evaluar me parece que se puede evaluar casi que igual que presencial muchas gracias doctora Ariel sí acá tenemos una pregunta del público para Roberto Ruiz Díaz Labrano doctor considera como imprescindible el sistema sincrónico para para la evaluación de los alumnos de la enseñanza universitaria en la materia de integración sí en realidad la interacción es clave verdad las clases presenciales te permiten eso y los sistemas a distancia también te permiten en algún sentido lograrlo verdad pero es obvio que la enseñanza sincrónica es es la mejor es la mejor ya sea presencial o ya sea online se debe apuntar a una enseñanza donde la interacción entre estudiantes y profesores sea efectiva donde uno pueda apreciar propiamente como ha sido dicho aquí la reacción verdad si un alumno se está durmiendo obviamente la enseñanza del profesor es mala si los rostros están atentos uno solamente puede presencialmente apreciar ese tipo de cosas también respecto a las preguntas verdad la interacción entre los propios estudiantes también cuando se formulan preguntas yo utilizo a veces un método que bueno digamos hace un tiempo estoy utilizando un método dentro del cual lanzo una pregunta que se va componiendo con la respuesta de los diversos estudiantes entonces todos se sienten partícipes de la respuesta satisfactoria que queda necesariamente al final o si no el profesor lo aclara pero ese tipo de cosas se grava se queda o sea soy partidario de los sistemas sincrónicos muchas gracias doctor viviana alguna pregunta del público tengo acá una que es para todos en general porque es muy interesante que lo mencionó también la doctora Gattinoni pero es para todos en innovación educativa pueden ampliar que es aula invertida etcétera quien quiera tomar primera palabra yo si quieren les puedo contar la experiencia rápido para que pueda también participar otro de los panelistas pero a nosotros nos explicaron que el aula invertida lo que se trata es justamente que se rompe con esa idea de que el profesor unilateralmente baja la teoría o baja los conocimientos al alumno y el alumno solamente recibe la idea del aula invertida es la construcción entre profesor y alumno y el alumno va construyendo también nosotros en realidad somos más facilitadores para ir despertando esas necesidades esas preguntas esas inquietudes y que vaya surgiendo a lo largo de la clase la respuesta de los propios alumnos pero para eso tienen que leer antes o ver un video a veces los videos son como señalaban acá los videos son más fáciles los alumnos son más procribes a ver los videitos cortos que a leer material aunque tienen que leer material y eso bueno es absolutamente necesario pero entonces que ellos traigan esas preguntas y entonces se aprovecha la parte sincrónica más como decía Roberto en ese intercambio y en esa interacción más que en desarrollar una teoría eso es el aula invertida un protagonismo del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje totalmente distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora muchas gracias doctora Ariel si al doctor Reyes considera considera que las políticas educativas están condicionadas en el Mercosur no entiendo demasiado el alcance cuál es el condicionamiento que pueden tener las políticas educativas perdón coordinadas la palabra es coordinadas bueno yo creo que hay un esfuerzo en ese sentido digo para coordinar las políticas educativas en el Mercosur yo participo en una en grupo un grupo de estudio de se llama grupo de trabajo núcleo de estudio de investigación en educación superior en el Mercosur que está muy bien conducido por los representantes de Argentina quiero reiterarlo porque realmente es así lamentablemente Brasil no está participando en el grupo y ahí lo que se trata es de articular o coordinar actividades desde ese grupo de estudio es decir que este grupo de estudio depende naturalmente de la reunión de ministros de educación del Mercosur yo creo que hay un esfuerzo es decir pero me parece que ahí también tenemos la problemática de que el Mercosur ha tenido algunas etapas llamémoslo de el entencimiento en sus en sus actividades proyectadas hacia el futuro entonces eso no solamente en el tema comercial sino que también se ha dado en otros ámbitos temáticos del propio Mercosur pero destaco el esfuerzo que se está haciendo y soy partícipe o participo en ese grupo de estudios que tiene que ver con investigación en materia de educación superior en el Mercosur que hay hay una revista digital muy buena que también la llevan desde la Universidad de Córdoba si no me no recuerdo mal o sea que hay algo en ese sentido y quiero señalar algo que decía María con relación al tema de las aulas invertidas yo estoy aprovechando muchísimo la prensa en las clases es decir y en derecho de integración el fenómeno de la prensa en el tema comercial la prensa cumple un rol importante porque hay veces artículos que yo le digo bueno comenten este artículo que opinan ustedes de esto está bien está mal con la formación que ustedes tienen en este momento háganme otro artículo de prensa distinto a este este señor dice que China y Rusia están peleados y que el Mercosur va a sufrir los embates de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos que opinan ustedes digo con una visión jurídica tratando de que no sea demasiado geopolítico el tema porque en realidad estamos en derecho a la integración pero en esa aula invertida yo estoy tratando de aprovechar esas publicaciones de la prensa excelente doctor excelente doctor Klein por favor aprovechando que usted trabaja en las dos universidades de Brasil y Argentina acá preguntan cómo se encuentran los proyectos conjuntos de posgrado en materia de derecho a la integración sí muchas gracias doctora Poblete si no entendí mal la pregunta se refería a los programas de asociación de fortalecimiento del posgrado una iniciativa del Mercosur que teníamos y dirigida a Brasil específicamente me parece que era la pregunta del colega estuvimos en la CAPES que sería lo equivalente al CONICET de Argentina dos llamados públicos en 2010 perdón y después en 2013 convocando universidades instituciones para participar de forma conjunta en ese programa de asociación y no tuvimos más iniciativas desde el 2014 o sea que el programa está más o menos dejado de lado infelizmente y ese programa además de ser importante no solo para cumplimiento de misiones de estudios de investigación del intercambio entre alumnos de la región es importante también porque hay un otro eje que es para la formación de recursos humanos para la investigación y no solo para los programas de posgrado pero infelizmente es esa realidad en Brasil hemos tenido alguna que otra llamada pública pero no vinculada a este programa de asociación y que permite la interacción entre universidades de la región pero no específicamente en el ámbito MERCOSUR Muchas gracias doctora muy claro Ariel por favor seguís vos con la siguiente Sí tengo un problemita con el chat Silvi tenemos alguna pregunta del público por favor Sí una pregunta para la doctora Cleino ¿qué dificultades encuentra el ciudadano MERCOSUR para acreditar su carrera universitaria? Sí muchísimas gracias por la pregunta hay dificultades de todos los lados ¿no? yo puedo hablar sobre todo de la experiencia en Brasil tuvimos recientemente un acuerdo en el ámbito del MERCOSUR del año 2018 específicamente para el reconocimiento de los diplomas o títulos de carrera de grado que todavía no está vigente ¿no? y la idea es auxiliar un poco o disminuir todos los problemas que conllevan la reválida ¿no? es muy complicado yo incluso desistí de revalidar mi título de grado en Argentina por todos los problemas que eso conllevaba casi hacer la carrera de vuelta lo que uno ve las dificultades del proceso de integración en esa materia ¿no? pero específicamente se hace un estudio de los programas en la carrera en la universidad perdón en que se hizo la carrera en la universidad en donde se quiere acreditar o acreditar el curso para ver cuál es la compatibilidad que hay cuáles son las disciplinas que necesitarían ser revalidadas en el sentido de que hace falta un examen hace falta cursarlas para posteriormente se conseguir esa reválida ¿no? son rarísimas las personas que consiguen hacerlo pero ya con relación al posgrado es un poco más tranquilo es más fácil aunque por ejemplo acá en Brasil lo que se está haciendo es el análisis no sólo de los requisitos que nos impone el Ministerio de Educación que son requisitos de orden burocrático pero también el análisis de la institución en donde salió el diploma cuál es su inserción en el escenario internacional si ella está acreditada en el Ministerio de Educación del país de origen de su sede entre otras cuestiones si tiene evaluación y también se hace bastante hincapié en la tesis defendida si hay un análisis de mérito en la tesis para posteriormente se conceder o no la reválida es más o menos así en líneas muy generales la realidad que estamos enfrentando con relación al tema de grado y posgrado y reválida si tengo una pregunta para el doctor muchas gracias de nada si tengo una pregunta para el doctor Ruiz Díaz Labrano del público que me pregunta usted considera que la movilidad académica de profesores investigadores estudiantes es una política del marco sur no sé ¿querés que pasemos doctor Labrano? doctor Labrano sí tengo una pregunta para todos los panelistas y sería la última a todos los panelistas conforme a la experiencia de ustedes durante esta pandemia existieron impedimentos tecnológicos para acceder a la educación remota ya sea pública o privada especialmente de grupos vulnerables de ser así existen políticas públicas para solucionar dicha condición para todos los panelistas yo puedo contar una experiencia muy cortita así pueden también responder el resto me parece que en un punto esto democratiza mucho la educación nosotros tenemos la experiencia en la carrera de grado un curso de ingreso que hacemos que lo hicimos gratuito y todos los chicos de todas las condiciones se conectaban con el celular y teníamos clases de 5 horas con el celular y participaban en el trabajo en equipo y por ahí salían bajaban entraban no importa pero lo peor que puede pasar es que se cae del sistema y vuelve a entrar y entonces mi experiencia fue así muy buena comparto lo que decía María excelente doctor comparto lo que decía María yo creo que los medios tecnológicos resultaron accesibles yo pongo el caso de Zoom que por 45 minutos o 40 minutos era gratis entraba cualquiera los celulares todo eso sirvió para que hubiera una democratización de la enseñanza de alguna forma es decir facilitó el acceso sin lugar a dudas con las dificultades que dijimos pero el acceso en realidad no fue una dificultad muchas gracias doctor Labrano en Paraguay me parece que el doctor Labrano tiene algún problemita con el micrófono si doctora Klein adelante si solo para comentar también aquí en Brasil es muy interesante la pregunta realizada porque ha sido una dificultad y una preocupación con los más vulnerables y el acceso a la educación por medios virtuales entonces la universidad dictó una norma para todos que las clases todas son sincrónicas todos los momentos sincrónicos además de haber otros momentos pero además de ser sincrónico debe estar grabada para que justamente aquel que haya tenido alguna dificultad o por conexión o por no tenerla lo que es una realidad muy estricta estamos trabajando con una realidad de una universidad privada entonces no es una universidad pública pero para dejar a disposición de esos alumnos y la verdad que está está siendo una experiencia muy buena en ese sentido muchas gracias Ariel tu cierre les agradecemos a todos las respuestas por favor bueno gracias a todos los expositores y colegas participantes pero es momento de continuar con las magistrales y le damos el pase a la doctora Nadia Pocius y Adrián Alegrete por favor adelante suerte muchas gracias Ariel buenos días muchas gracias por a todos los panelistas por acompañarnos el día de hoy quiero antes de iniciar la siguiente parte de la jornada de hoy además de agradecerle a los siguientes panelistas agradecerles nuevamente a la universidad austral a Securanza por acompañarnos en el día de hoy y a COADEM también por hacer por ayudarnos a que en la comisión de juristas para la integración regional podamos organizar esta actividad Nadia antes de darte la palabra y antes de leer los currículos de los siguientes panelistas voy a verificar que se encuentran presentes porque no los veo no sé si por favor podrían quizás encender sus cámaras el doctor parellada la doctora González allá lo veo al doctor parellada y la doctora Mercedes Miguel por favor hola bueno voy a ir avanzando falta la doctora González que me imagino porque estuvimos conversando así que seguramente está por ahí voy a ir avanzando con la lectura de los currículos resumidos del doctor parellada y la doctora González el doctor parellada muchas gracias por acompañarnos es ex profesor titular de derecho privado 2 obligaciones y derecho de daños y derecho informático en la universidad nacional de Cuyo y la universidad de Mendoza profesor de posgrado de la universidad de Buenos Aires universidad nacional de Rosario y universidad católica del Rosario universidad nacional de Santa Fe universidad de Palermo entre otras ex profesor de derecho procesal concursal en el posgrado de sindicatura concursal de la universidad nacional de Cuyo ex decano de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de Mendoza 2016-2018 director de la maestría de derecho de daños de la universidad de Mendoza coordinador y profesor del posgrado de derecho de daños de las universidades nacionales del litoral y de Cuyo dictada en la universidad nacional de Cuyo experto en derecho civil y de las nuevas tecnologías de la CONEAU ejerció la magistratura entre 1978 y 1991 ha dictado más de 300 conferencias en el país y en el extranjero y publicado libros sobre el tema de su especialidad él estará acompañado de la doctora Mariela Lourdes González doctora y licenciada en ciencias de la educación por la universidad nacional de Cuyo becaria doctoral de CONICET de 2010 a 2015 y postdoctoral de 2015 a 2018 actualmente profesora adjunta de metodología de la investigación y coordinadora del servicio de apoyo pedagógico orientación al estudiante y asesoramiento del docente de la universidad nacional de Cuyo así como profesora adjunta de psicología de la educación de la carrera de ciencias de la educación miembro del comité académico del doctorado en ciencias de la educación y del comité editorial de la revista encuentro educativo también de la universidad de Cuyo directora de un proyecto de investigación rasgos de personalidad patrones de aprendizaje y perfiles de orientación temporal en estudiantes universitarios argentinos que participan de la modalidad de aprendizaje dual o bi-learning de la universidad nacional de Cuyo expositora en congresos y jornadas en temas de motivación académica aprendizaje autorregulado y patrones de aprendizaje ha publicado artículos en revistas científicas especializadas les doy la bienvenida y te doy la palabra Nadia para la hoja de vida de la doctora Mercedes Miguel muchas gracias Adriana muy buenos días a todos en esta oportunidad le comentamos introducimos el currículum de Mercedes Miguel Mercedes Miguel fue hasta diciembre 2019 la secretaria de innovación y calidad educativa del ministerio de educación de la nación desde 2015 estudió periodismo en la pontificia universidad católica argentina estudió informática educativa en la universidad nacional de lanús realizó cursos de educación en la universidad de Harvard de la universidad de Singularity Schumacher College y recientemente en Copenhagen Instituto for Interaction Design y recibió una beca para especializarse en nuevas tecnologías y aprendizaje en Chile República Dominicana y Costa Rica previo al cargo que ocupó fue maestra coordinó equipos de educación en diversas fundaciones es cofundadora de enseña por Argentina de la red global Tech4All se desempeñó en la gestión pública como directora general de planificación e innovación educativa de la ciudad autónoma de Buenos Aires durante seis años en esa posición lideró la escuela de maestros creando una nueva visión basada en la innovación de las prácticas condujo además la creación del primer diseño curricular de nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires entre las políticas más destacadas a nivel nacional se encuentra la implementación de educación digital la formación docente desde el Input en diseño la aprobación federal para la implementación de la nueva secundaria 2030 y el plan nacional aprender matemática para cambiar y mejorar matemática en el país la creación de la escuela de gobierno de política educativa para los 24 equipos técnicos de Argentina y también lideró la primera red federal para mejora de los aprendizajes desde donde se elaboraron todos los marcos técnicos para las diversas políticas y lograr aprobar 19 resoluciones del consejo federal de ministros y ministras fue miembro del comité directivo de la UNESCO 2030 y representante argentina ante el comité de educación de la OCDE en 2018 fue designada chair del grupo de trabajo de educación del G20 durante la presidencia argentina a continuación la expositora Mercedes Miguel en conferencia magistral abordará como tema la educación y las nuevas tecnologías en la era pospandemia desde la perspectiva de la ciudad de Buenos Aires adelante Mercedes Miguel muchas gracias buenos días a todos gracias a la universidad austral por esta oportunidad de compartir con colegas del mercosur siempre es un gusto poder compartir e intercambiar experiencias entre los países con una audiencia debo decir muy especial para mí creo que la primera vez que tengo una audiencia representada estrictamente por profesionales de las leyes y me gustaría hacer una aclaración antes de empezar que la perspectiva de la charla mía de mi exposición no va a ser desde la ciudad de Buenos Aires sino más bien a nivel argentina y región un poco lo que se me había pedido era poder compartirles a ustedes la visión que estamos teniendo quienes nos dedicamos a la educación al aprendizaje estrictamente a la construcción al diseño y la implementación de políticas públicas educativas si bien ahora no estoy formando parte de ningún gobierno sí estoy trabajando como asesora y colaboradora de gobiernos tanto de Argentina como de la región y en organismos internacionales en Europa y África pero permanezco en conversaciones con colegas sobre todo para analizar el impacto que esta pandemia está dejando en los sistemas educativos a nivel mundial considerando que al día de hoy tenemos 970 millones de estudiantes en todo el mundo que aún permanecen sin acceso a clases esto equivale a unos 131 países que de alguna manera no tienen sus sistemas educativos totalmente activos al día de hoy con presencialidad y estamos hablando de unos 63 millones de docentes siempre yo hablo de educación básica ¿verdad? de nivel inicial a los 18 años sé que el sistema universitario comparte mucho en la mayoría de los países las universidades y la educación básica comparten las mismas decisiones por parte de los gobiernos entonces tenemos unos 63 millones de docentes que al día de hoy han tenido que transformar por completo su práctica docente para ajustarla a una nueva necesidad en ese contexto una reciente investigación monitoreo que hace Naciones Unidas para Educación la UNESCO que realiza informes periódicos y hay un mapa georreferenciado del estado de situación de los sistemas educativos para el MERCOSUR el único país que ha logrado abrir sus puertas al sistema educativo ha sido Uruguay el resto de los países miembros de MERCOSUR aún permanecemos con nuestra escolaridad interrumpida presencialmente y en ese contexto a nivel global el 84% de los países dice estar teniendo una asistencia del vínculo pedagógico del dictado de clases a nivel en línea un 52% de los países consultados se basa mucho en la televisión pública un 67% sigue imprimiendo material en papel para poder entregar a sus alumnos y continuar así con el periodo de escolaridad y el 31% dijo estar utilizando la radio como un método de colaboración recién escuchaba una pregunta respecto de la brecha que implica la no conectividad o la falta de acceso y me gustaría decirles que en Argentina uno de cada cinco estudiantes aproximadamente no tiene conectividad a internet nosotros tenemos si bien durante toda nuestra gestión del 2015 al 2019 logramos un salto cualitativo muy grande en lo que significa conectar a las escuelas a internet teniendo Argentina una dificultad que comparten otros países de la región que es la dificultad geográfica tenemos una dificultad de accesibilidad que hace que sea mucho más costoso todo lo que tiene que ver con la infraestructura para la conectividad de internet en este sentido nosotros lo que estamos viendo hoy es una interrupción de la presencialidad en las aulas que genera pérdidas que lamentablemente todavía no las estamos viendo pero son pérdidas que a futuro tanto la fundación de Brookings en Estados Unidos como el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO con su base regional en Santiago de Chile están haciendo apreciaciones del impacto que tiene para la generación durante la pandemia del coronavirus no poder asistir a clases sobre todo por la falta de conectividad en la mayoría de los países de la región salvo Uruguay que ha hecho un gran trabajo ya años antes de la pandemia conectando a todo su sistema educativo a una red a una intranet en Argentina en Brasil en otros países en Paraguay también hay muchos avances en este sentido pero la realidad es que esta pandemia dejó de manifiesto una nueva brecha que a la brecha social de la pobreza se le agrega hoy la brecha de la conectividad ahora tener conectividad no garantiza aprendizaje y en este sentido es que los sistemas educativos tienen que trabajar muy profundamente en algo que ha llegado para quedarse y es el uso y la apropiación de las tecnologías y la formación docente continua para poder seguir apropiándose de estas tecnologías lo positivo de todo lo negativo que estamos viendo un incremento en la brecha social un incremento en la brecha de aprendizaje el Banco Mundial estima entre 0.6 y 0.9 años de periodo de aprendizaje en términos de la ausencia de los estudiantes sobre todo por supuesto de los de más bajos recursos que no tienen ningún tipo de acceso a la tecnología ni a celular ni a computadoras conectadas a internet y mucho menos a plataformas que les permitan poder acceder a los contenidos que los sistemas educativos sí están desarrollando solo que algunos lo envían papel otros televisión y radio para poder llegar de alguna forma y los más avanzados como es el modelo del plan Ceibal o Argentina que tiene aprender conectados que es una política que desarrollamos con más de 2.000 recursos digitales para los alumnos acá hay que tener en cuenta que aquellos estudiantes que no acceden de ninguna manera al contenido son alumnos que están perdiendo un momento muy valioso de aprendizaje algunos organismos internacionales hasta están prediciendo una pérdida en el desarrollo económico productivo y cultural en la región y en el mundo por lo que está sucediendo con este parate fenomenal de los sistemas educativos que no se veía algo similar desde la segunda guerra mundial entonces creo que ante este panorama que nosotros estamos pudiendo observar que desde ya prende todas las alarmas y por eso la UNESCO tiene una campaña global de asistencia a los jóvenes para que a todos los niños entre el nivel inicial que en algunos países varía la obligatoriedad es de tres años de cuatro o de cinco años al nivel inicial a los dieciocho años a los diecisiete o a los dieciséis según el país están prendiéndose todas las alarmas para que cuando se regrese a alguna forma de presencialidad que estimamos que para los próximos seis meses o más de aquí al veinte veintiuno vamos a perdurar en un sistema educativo dual que estaba diciendo recién una colega en su presentación cómo se modificó la práctica de la enseñanza cómo se está modificando el aprendizaje y suelo tener una charla que se llama Bienvenidos Futuro porque creo que esta pandemia nos está mostrando lo que se nos hacía como un imposible como algo muy lejano y hoy esto que estamos vivenciando es muy parecido a lo que va a ser el futuro de la educación y el aprendizaje exacerbado exponencialmente impactado por las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse definitivamente también para quedarse en la apropiación de la profesión docente como una profesión invitada a aprender constantemente hemos visto en estos meses un crecimiento del uso de la tecnología por parte de la profesión docente como lo hemos visto en los últimos diez años los docentes bien mal solos acompañados con formación o sin formación de sus países han logrado una apropiación del uso de la tecnología para poder de alguna manera sostener el vínculo pedagógico que es lo que los apasiona lo que realmente los convoca y con un principio del derecho constitucional en la mayoría en todos los países del MERCOSUR de acceder al aprendizaje entonces me parece que si bien estamos observando una crisis única en el mundo por la falta de los sistemas educativos y la apertura a las aulas también estamos vivenciando una oportunidad única para poder pensar qué es lo que realmente vale la pena en un sistema educativo cómo podemos hacer y acá la audiencia que me está escuchando en este momento tiene un gran papel para jugar en lo que viene porque los sistemas educativos deben ser transformados deben ser renovados y la normativa vigente necesita ser adecuada nuevas leyes de educación nuevos marcos que regulen y habiliten lo que está sucediendo muchos de nuestros países tienen en sus leyes de educación a la presencialidad como única variable de acreditación de saberes tanto en el nivel de la educación básica como en el nivel universitario es muy imperiosamente necesario que revisemos las leyes los artículos las normativas y los acuerdos para habilitar a la educación a distancia como una educación que sea legal para todos los niños y las niñas sobre todo para las mujeres y las niñas que en el mundo están siendo una población en riesgo cuando se regrese a clases lo que hemos visto en los países que ya han abierto sus sus aulas hubo una gran pérdida de estudiantes y se estima que 23 millones de alumnos en el mundo no van a regresar a clases en latinoamérica tenemos 33 millones de mujeres en mercosur nuestros países del mercosur perdón el mercosur suma 33 millones de niñas y mujeres en los sistemas educativos es prioritario que revisemos nuestra normativa nuestras leyes y nuestra evidencia de datos estadísticos para visibilizar la trayectoria de las mujeres son muy propensas a perder su escolaridad a sufrir abusos a sufrir violencia doméstica a no poder regresar a las aulas por embarazo prematuro infantil no deseado entonces tanto la justicia como los abogados que se dedican de alguna manera a atender puentes entre el sistema educativo y la legalidad los derechos el cumplimiento de los derechos es muy importante que comprendamos que el sistema educativo aquí y en el mundo está sufriendo en su estructura de base modificaciones y la normativa no puede ser ajena a esto nuestras leyes necesitan revisar sus artículos donde se pone el foco en la presencialidad como única forma de acceder al aprendizaje al contenido a la certificación la promoción y la acreditación de saberes y titulaciones entonces me parece que esta pandemia una profesora también comentaba las universidades tal vez tuvieron más facilidad por la edad de los jóvenes de poder adaptarse pero no así de acreditar en los exámenes sobre todo a los estudiantes que están necesitando su titulación o bien para ingresar a sus estudios superiores o bien para ingresar al mundo del trabajo y todavía hace falta muchísima innovación en lo que tiene que ver con un tema que salió y es recurrente y cuando nos tocó la presidencia del Marcosur en Argentina cuando nosotros estábamos el año pasado en el gobierno el tema de acreditación y de todo lo que tiene que ver con validación de titulaciones a nivel Marcosur es un tema pendiente todavía que requiere mucha innovación digital para poder promover la circulación la promoción de los estudiantes en nuestro territorio del Marcosur entonces me parece que todo lo que se nos presenta como un gran desafío un enorme impacto que está teniendo esta pandemia en el sistema educativo pero un sistema educativo en realidad son niños niñas jóvenes adolescentes docentes profesionales que le dan vida y le dan forma y más que nunca es esta audiencia la que tiene que poder trabajar mancomunadamente con el ejecutivo para poder ver cómo el legislativo puede colaborar con una nueva estructura que habilite además lo que va a ser el futuro del trabajo nuestros niños y nuestras niñas en plena época de pandemia están también accediendo a lo que va a ser el futuro nuevos servicios nuevos mercados cómo podemos agilizar y facilitar el desarrollo cultural productivo y económico en la región del Marcosur con la internet de todas las cosas entonces la inversión en conectividad declarar la conectividad no sé si un derecho esencial pero sí que por lo menos se puedan desregular todas las regulaciones que existen hoy que hacen muy engorroso y muy costoso el acceso a la conectividad no va a existir un futuro sin conectividad para nuestros niños y nuestras niñas y esta pandemia nos ha prendido esta enorme alarma yo creo que para cerrar y habilitar a las preguntas y tener más tiempo para enriquecer en un ida y vuelta que me parece lo más importante estamos llamados a la acción y cuando digo llamados a la acción quiero retomar el tema de las niñas y las mujeres es prioritario que nosotros pongamos foco en ellas en todo lo que tiene que ver con una extensión de los ciclos educativos porque aquí en Argentina por lo menos el Consejo Federal está analizando unir el ciclo 2020 con el ciclo 2021 y ahí hay grises en las normativas que hay que estamos trabajando a nivel provincias desde cómo acortamos los contenidos curriculares porque no se ha podido dar todo lo que estaba previsto para este año cómo vamos a certificar la terminalidad de los ciclos necesarios del paso lo que es transiciones de inicial a primaria de primaria a secundaria y el egreso de secundaria para ingresar a las universidades muchas universidades están preocupadas por la certificación de la secundaria que los jóvenes deben presentar para ingresar a sus carreras universitarias entonces me parece que estamos llamados a la acción a no perder el foco y hacer como digo últimamente acupuntura cuando estamos en medio de una crisis lo más importante es seleccionar con mucha prioridad a los que más nos necesitan tanto desde el poder legislativo como el ejecutivo que son los niños y niñas en contexto de máxima vulnerabilidad social económica y educativa y también hacer acupuntura en cuáles son aquellos puntos rojos o puntos de dolor o de inflexión en los grandes sistemas que trabajando sobre esas pequeñas pero profundas transformaciones habilitamos que fluya a los millones de alumnos que están hoy en un sistema paralizado entonces me parece que estamos llamados a una acción desde un lugar muy desconocido para todos estamos llamados a aprender todo el tiempo y a definitivamente hacer más de estos encuentros para poder transmitir y transferir conocimiento experiencias lo positivo y lo negativo lo que nos funcionó como país y lo que no nos funcionó como país para evitar a otros que cometan los mismos errores perdiendo tiempo energía y presupuesto así que si les parece yo cedo el espacio que queda a preguntas si es que quedan preguntas ahora o al próximo orador muchas gracias por su atención muchas gracias doctora Miguel muy interesante la exposición ahora les damos la palabra al doctor Carlos Alberto Parellada acompañado de la doctora Mariela González para que por favor también nos traten el tema de la educación y las nuevas tecnologías en la era post pandemia adelante muchas gracias bueno en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la universidad austral que personalizo en la persona de Alejandro Perotti para mí constituye un honor y una experiencia de aprendizaje también dirigirme a este público me gustaría partir de la convicción propia acerca de lo que es el derecho y el momento que atraviesa el derecho según pienso es conciencia colectiva reflexiva de la ciudadanía que expresa sus angustias disgustos aspiraciones apetencias en una determinada época si desgranamos esa concepción encontramos que es conciencia o sea darse cuenta percibir lo que está pasando en la realidad social según las advertencias de la sociología la psicología y en general de las ciencias que estudian la realidad que es un darse cuenta colectivo no personal o individual no es mi mirada sino la mirada integrada del colectivo ciudadanía argentina o ciudadanía global por ello es tan importante que sea una síntesis de miradas diversas pues debe expresar esa diversidad y darle una relativa permanencia lo que significa que no cambie en cada renovación gubernamental esa permanencia es la que trae lo que nosotros llamamos seguridad jurídica pero es conciencia colectiva reflexiva o sea que no se produce por generación espontánea ni porque a alguien se le ocurrió una idea coyuntural ni en forma apresurada sino que es el fruto de una reflexión tengo eco creo que ya se corrigió gracias es el fruto de una reflexión seria de la realidad y los valores y los disvalores que se expresan en ella a la luz del pensamiento colectivo cuando colectivamente nos damos cuenta plasmamos pautas de conducta para satisfacer las angustias las aspiraciones o apetencias de los hombres de esa época así se enuncian las permisiones y las prohibiciones y se prevén los incentivos conductuales que responden a las finalidades de las normas y que deben tener una coherencia los sociólogos nos enseñan hoy que estamos atravesando un proceso social de muy acelerada transformación el cambio vertiginoso en el que el presente se vuelve extremadamente rápido pasado y en el que el futuro es difícilmente imaginable y allí que sea comprensible pero quimérica nuestra preocupación por pensar la educación después de la pandemia es un desafío que quizá no tenga una respuesta que resulte cierta por supuesto que desde nuestra posición de docentes constituye un deber y lo cumplimos pero debemos tener la humildad de reconocer que simplemente es una teoría que podrá o no adaptarse a la realidad futura es un ejercicio de imaginación una hipótesis que se confirmará o no la sociología también advierte que ese acelerado cambio que ha dejado atrás el valor de la planificación a largo plazo y la sustituye por una exaltación del valor del presente que relativiza el valor de la experiencia y lo sustituye por el valor de la competencia o habilidad para resolver situaciones nuevas la psicología acompaña ese diagnóstico destacando la angustia y el estrés en que vivimos la insatisfacción que nos provoca las necesidades que se nos crean y que se plasma en un consumismo exagerado que provoca el crecimiento de esa insatisfacción y la soledad paradójicamente en la época de la comunicación el derecho también atraviesa un momento disruptivo de profundas transformaciones que son opinables están inconclusas y son inciertas si analizamos las tendencias que se esbozan encontramos una comunidad que reconoce los derechos fundamentales los derechos humanos las desigualdades reales las debilidades de los vulnerables los niños las mujeres y los ancianos por sobre lo que constituyó tradicionalmente la igualdad formal la igualdad ante la ley el derecho hoy acepta la diversidad como se manifiesta palmariamente en la ley de matrimonio igualitario a pesar de su opinabilidad paralelamente todos e incluso el colectivo el Estado buscamos una mayor irresponsabilidad como se manifiesta en la igualmente opinable ley de responsabilidad civil del Estado que lo coloca fuera del derecho común a la par que también paradójicamente proclama los derechos de las víctimas encontramos tendencias que podríamos calificar superficialmente a lo mejor de anárquicas o caóticas que se proyectan al futuro exaltando la individualidad el anonimato que es sinónimo de irresponsabilidad el abandono del recuerdo de la intimidad que menoscaba la dignidad humana y coloca a los jóvenes en serios riesgos en sus futuros en el contexto global y local la búsqueda del perfil del abogado ya no puede ser el predominio del litigante como lo ha sido en nuestra educación sino la del pacificador social que busca autocomposición de los conflictos a través del acuerdo la negociación la mediación y que debe advertir que los tribunales son un lugar subsidiario al que es mejor no llegar en ese contexto cambiante caótico las nuevas tecnologías son instrumentos valiosísimos para la educación en la diversidad que es la educación en el respeto la comprensión y el reconocimiento del otro con el que debo construir la conciencia colectiva pues esas tecnologías nos permiten el acercamiento progresivo de las miradas múltiples por ejemplo nos posibilitan la formación de una conciencia colectiva más global enriquecida por la integración que permite el contacto que ya experimentamos entre los sistemas jurídicos el continental y el anglosajón creo que cuando pensamos la educación jurídica post pandemia tenemos que pensar en una educación que supere la unidimensional normativa y que se integre en un esquema multidimensional en el que transmitamos el valor de las diferencias y que sea más humano porque la realidad es multidimensional ya no podemos pensar en solo en la dimensión normativa que obviamente es necesaria pero que debe complementarse por una educación en valores y principios compartidos que permitan frente al cambio un anclaje humanizante esos valores y principios deben ser compartidos recíprocamente en ida y vuelta con nuestros estudiantes ellos nos acercan la visión de sus necesidades aspiraciones ellos se enriquecen y flexibilizan nuestros climas abogadiles extremadamente conservadores propios de la educación que nosotros recibimos y que están desactualizados a las necesidades de esta época y muy probablemente de la futura para ello los docentes debemos tener la humildad de la autocrítica superar el esquema magistral y tender al dialogal que nos debe llevar a reprensar nuestro rol e integrar con gran esfuerzo obviamente las nuevas tecnologías para que los nativos digitales se sientan cómodos se sientan en su ambiente y se preparen para contribuir a formar la conciencia en las angustias y disgustos que ellas traen anexadas junto con sus inconmensurables beneficios esa multidimensionalidad no es propiedad del derecho es común a toda labor humana e incluso a la ciencia y el arte de la educación por eso me convencí de que no debía hablar yo solo que debía tener la mirada la mirada de una pedagoga que nos llevara de estos pensamientos incoherentes expuestos apresuradamente traspolándolos al sistema educativo que se valdrá de las nuevas tecnologías en la incierta época de la pospandemia por eso le cedo la palabra a la doctora Mariela González muchas gracias muchas gracias muchas gracias volvemos nuestro doctor por favor puede apagar su micrófono como no lo voy a apagar ahora está parado muchas gracias quizás 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 el doctor va a tener que bajar el volumen en su computadora para que no se se replique la de usted doctora González por favor creo que ya a ver un segundito por favor no 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 A ver. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muchas gracias doctora Paredes. A la Universidad Austral y a la Facultad de Derecho. Vamos a continuar con la reflexión de la segunda premisa que tiene que ver con las universidades viralizadas y la preocupación por la continuidad pedagógica. Numerosos autores contemporáneos nos comentan que nos encontramos en la época o en la era de la tecnología, que en realidad no tiene que ver con una manera de interpretar la realidad, sino que tiene que ver con la realidad misma. Es decir, que el saber es información, es conectar datos, somos seres humanos, somos datos y más allá de esta discusión de la crisis, la modernidad, nos damos cuenta que la tecnología es una herramienta que nos permite interpretar la realidad y producir el mundo y estamos imbrincados en ese mundo. Pero la variabilidad del contexto afectó la enseñanza entre otros aspectos. Y esto hizo que llevó a recomendar a las universidades adecuar las condiciones en las cuales se desarrollaban las actividades académicas. La norma contemplaba la implementación de la modalidad de la enseñanza virtual a través de entornos digitales y plataformas virtuales, lo que provocó en algunas instituciones problemas de conectividad y de acceso. Y esto nos llevó a pensar que la educación a distancia requiere mayor organización, mayor dedicación, pero aún así se dio continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las universidades se viralizaron, se convirtieron en una suerte de MacGyver para poder dar respuestas a las demandas de la pandemia y de la virtualidad. Y el desafío en el que nos encontramos hoy es poder encontrar modos de integración entre lo virtual y lo presencial y de expandir la experiencia pedagógica. Y esta integración entre lo virtual y lo presencial es lo que denominamos el aprendizaje dual o más comúnmente llamado como B-Learning. La tercera premisa sobre la que vamos a reflexionar tiene que ver con los nuevos modos de enseñanza y aprendizaje. Ante este desafío de poder expandir la experiencia pedagógica, cabe preguntarnos bajo qué modos estamos enseñando y a través de qué modos... ¿Escucha mal la conexión? ¿Se cortó? No, se escucha bien, se escucha bien. Ah, ok. Entonces, retomando, cabe preguntarnos bajo qué modos estamos enseñando y a través de qué modos nuestros estudiantes están aprendiendo. Replicamos los patrones y los modelos que utilizamos en la enseñanza presencial. Esto significa que no hemos hecho un cambio en nuestra forma de enseñar. Y es importante avanzar desde un modelo unidireccional y tradicional a un modelo integral, personalizante, abierto y flexible. ¿Qué significa esto? Un modelo integral que tenga en cuenta todas las dimensiones del estudiante, los aspectos cognitivos, afectivos, éticos y contextuales. Personalizante que considera al sujeto en su individualidad, en sus características particulares, un modelo cercano a la persona. Abierto y flexible que tenga en cuenta los cambios que se producen en el aquí y el ahora y permita hacer ajustes. Si enseño con el impacto de las nuevas tecnologías, de la mediación pedagógica y las limitaciones que presenta la tecnología. La mediación pedagógica tiene que ver con el acompañamiento que realiza el docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y este acompañamiento debe verse arriesgado a través del tratamiento que realiza el docente en los contenidos, en los recursos, en los materiales. De manera que el estudiante sienta la orientación y la guía del docente por más que él no esté presente físicamente. Esto nos lleva a pensar que no solamente la tecnología, la virtualidad tiene bondades, sino que también tiene limitaciones. Y podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la falta de contacto personal con las personas, el desconocimiento de las interacciones que se producen entre los estudiantes, como por ejemplo los sentimientos, no como un medio o un instrumento y dejar todo librado al recurso tecnológico sin poner nuestro propio aporte pedagógico. Y por último y como cierre, la última premisa sobre la que queremos reflexionar tiene que ver con la educación para la incertidumbre. Las civilizaciones tradicionales... Las civilizaciones... Las civilizaciones... Pero al principio... No cierto. Lo único que tenemos cierto... ...e para realizar reflexionar sobre la incertidumbre. Pensar en la educación ¿Qué es educar para la incertidumbre? Doctora González Él considera que Es aprender Le pedimos si por favor puede apagar El video para tener mejor calidad De internet porque se está entrecortando Su conferencia Gracias No escucha No escuchamos Si puede por favor apagar la cámara Si puede por favor apagar la cámara Para poder escucharla mejor Porque se escucha muy cortado Ahí Ahora sí Bien Bien Bueno Entonces estaba Volviendo a la última Premisa Que decía que lo único Que tenemos cierto Es la incerteza Y la importancia de educar para la incertidumbre ¿Qué es educar para la incertidumbre? Según Edgar Moren Educar para la incertidumbre Es aprender a enfrentar las incertezas Es aprender a interpretar la realidad Aprender a llegar al conocimiento pertinente En un mar de información Aprender a convivir con la impredecibilidad a largo plazo Estamos acostumbrados a Ante una acción Conocer el efecto En cambio a largo plazo No sabemos qué irá a suceder Pero cómo nos preparamos para ello Es un proceso que empieza En el interior de cada uno Que implica esfuerzo Introspección Porque nuestra mente tiende A ir hacia las certezas Y aniquilar las incertidumbres Entonces Implica educar para la comprensión Para la comprensión de la realidad Del conocimiento Y de los otros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias doctora González Muchas gracias a A todos A los tres participantes Por el impecable respeto Del tiempo Lamentamos mucho Que en algunas partes Hubo como un corte Del internet Pero bueno Seguimos avanzando Y empezamos con Las preguntas La primera pregunta Es para la doctora Mercedes Miguel Que señaló Tener conectividad No garantiza El aprendizaje Entonces ¿Qué reflexión Merece esta afirmación? ¿Qué tipo de política Si garantiza O colabora Con el proceso De aprendizaje? ¿Cuáles considera Deberían ser Deberían asumirse Para garantizar La calidad de la educación Estudio y aprendizaje Más aún en este contexto? Yo lo que hice Si les parece bien Tomé nota De todas las preguntas Que se hicieron Había una última Acá Que ahora habría que Así respondo A ver Ah sí Perfecto Bueno Porque están Todas bastante Relacionadas Entonces Lo que hice Me hicieron Pregunta Sobre Linares Sobre la Deserción escolar Domínguez Sobre Cómo percibo El futuro Que se relaciona Con la última Pregunta Que me hacían Si creo que Todo este contexto Post pandemia Lo que llegó Queda Para quedarse Permanentemente Como el teletrabajo Y la modificación En los sistemas De aprendizaje Me preguntaron Sobre Que retome El concepto De acupuntura Para Analizar O observar La problemática De la alfabetización La concentración En los niños De edad temprana En el periodo De alfabetización Y que Públicas Hay para Apoyar A los padres Que nos Estamos Haciendo Un espacio Especial Para acompañar A nuestros hijos En este momento Y también Leila Preguntó Sobre Si El trabajo Infantil Es algo Que va Que tiene Tendencia De poder Incrementarse En este Momento Y junto Con otra Pregunta Que es Cómo Se puede Trabajar La educación Especial En un Contexto De Absoluta Virtualidad En este Momento Lo primero Que quiero Decir Es que Creo Que Los gobiernos Deberían Hacer Por lo menos Los gobiernos Que no Están Teniendo Ningún Tipo De apertura Deberían Hacer Un esfuerzo Aún Mayor Por retomar La escolaridad Hay Zonas En nuestros Países Donde No Circula El contagio Que Esos Niños Y niñas Deberían Poder De alguna Manera Reconectarse Con el Vínculo Pedagógico Presencial A esta Altura Del año Escolar Por lo menos En Argentina Y en la Mayoría De los Países Del Mercosur Que Compartimos Calendario Escolar Creo Que por Siete Semanas Que quedan De terminalidad Del ciclo Colectivo Lo único Que habría Por hacer Es Poner El foco En lo que Europa Y Asia Hizo Cuando apenas Retomaron Que era Poner foco En el bienestar Mental Y emocional De los Estudiantes A priori Lo que no se Aprendió En términos De contenido Curricular Estandarizado No se Aprendió Ahora Se puede Trabajar Y deberíamos Trabajar Sobre esos Contenidos Mínimos Necesarios Que garanticen De alguna Forma La trayectoria Escolar Pero Dicho Esto Que creo Que se Debería Hacer un Esfuerzo Mucho Más Grande En retomar La escolaridad Creo Que Me preguntaban Con qué Políticas Públicas Se puede Trabajar La Deserción Escolar La Deserción Escolar En Latinoamérica Es un Problema Argentina Tiene Una Alta Tasa De Deserción Escolar Gravísima Durante Nuestra Gestión Nosotros Tomamos La secundaria Con el 46% Como Tasa De Egreso De las Más Bajas En la Región Y La Llevamos Incrementamos Y Mejoramos La Presencialidad Y El Egreso Pasamos Del 46% Al 51% Este Esforzo Que No Es Solamente De Argentina Sino Muchos Países En Latinoamérica Han Puesto Todo Su Foco En El Nivel Secundario Corre El Riesgo Ahora Con Esta Pandemia De Volver Para Atrás ¿Cuáles Son Las Políticas Que Yo Creo Hoy Que Son Las Más Eficientes En Este Sentido Primero Habilitar La Terminalidad De Las Materias Que Los Alumnos No Estén Pudiendo Acreditar De Manera Virtual Urgente O Habilitar Mesas Presenciales Con Todo El Protocolo Para Que Los Estudiantes Que Tienen Que Aprobar Sus Asignaturas Puedan Hacerlo Segundo Por Supuesto Hay Una Esto Es Corto Plazo Largo Plazo Transformar Todo Lo Que Es El Sistema De Acreditación De Saberes Del Nivel Secundario Aún Compartimentado Por Materias Por Asignaturas Por Unidades Eso Es Absolutamente Absolutamente Obsoleto Me atrevo A decir Y Tenemos Que Trabajar Hacia Una Secundaria Que Fue La Propuesta De Argentina Secundaria 2030 Resolución Del Consejo Federal De Los 24 Ministros Y Ministras La 3 30 La Pueden Consultar En Internet Secundaria 2030 Avanza Hacia Una Secundaria Interdisciplinar Y Acá Uno A otra Pregunta Entonces Esto es Transformación A largo Plazo Para evitar La Deserción Escolar La Escuela Secundaria Tiene Que Ser Significativa Latinoamérica Y Mercosur Tiene Excelentes Tazas De Escolaridad En Nivel Primario Empezamos A Crujir En Nivel Secundario Y Esto Abona La Pobreza Estructural Porque Los Jóvenes Que No Terminan La Escuela Secundaria Tienen Que Ser Absorbidos Por Alguna Otra Área Del Gobierno De Macropolítica Pública Es O La Política Pública De Seguridad Si Nuestros Jóvenes Empiezan A Delinquir O La Política Pública De Desarrollo Social Si Nuestros Jóvenes Empiezan A Necesitar Ingresos Para Vivir Entonces Los Ministerios Tienen Tienen Que Empezar A Trabajar En Un Concepto Más Cercano Al Desarrollo Humano Educación Salud Desarrollo Social Como Pensamos Nosotros El Progreso De Estos Jóvenes Si No Terminan La Escuela Secundaria Estamos Abonando La Pobreza Estructural De Latinoamérica Sin Duda Del Mundo Desde Ya Pero Estoy Hablando Le Un Panel De Mercosur Entonces Hoy A corto Plazo Permitirles Que puedan Terminar Sus Asignaturas Y Permitirles Que Los Podamos Acompañar Con Tutorías De Los Mismos Profesores De Todos Los Agentes Y Profesionales Que Trabajan En Los Sistemas De Educación Haciendo Política Socio Educativa Acompañar A Los Jóvenes Con Sistemas Mucho Más Cercanos Para Que Puedan Terminar Su Escuela Secundaria En Argentina Encontramos Que 100.000 Jóvenes Al Año 100.000 Jóvenes Al Año No Podían Recibir Sus Titularidad Del Nivel Secundario Porque Adeudaban Tres O Cuatro Materias Entonces Hicimos Una Plataforma Con Todo El Contenido Para Que Ellos Esas Asignaturas Las Puedan Dar Y Poder Continuar Su Trayectoria Educativa Hacia La Universidad O Su Trayectoria Laboral Hacia El Mercado De Trabajo En Este Sentido Creo Que Me Preguntaban También Cómo Percibo Yo El Futuro De La Educación Y El Aprendizaje Y Tiene Mucho Que Ver Con Lo Que Trabajamos En La Política Pública De La Nueva Secundaria 2030 ¿Por qué 2030? Porque Los Jóvenes Que Están En El Nivel Inicial Hoy Son Los Que Van A Terminar Su Secundaria En El 2030 Y Ahí Lo Que Hicimos Fue Proyectar La Secundaria Hacia El Mundo Que Viene Como Decía Recién La Doctora Un Mundo Totalmente Incierto El 65% De Nuestros Estudiantes De La Generación Z Que Están Hoy Sentados En Las Aulas Cuando Retomen Que Están Hoy En El Sistema Educativo El 65% Va A Trabajar En Trabajos Que Aún No Fueron Inventados Entonces Todo Esto Nos Obliga Que La Formación Del Nivel Secundario Que Es Una Transición A La Vida Al Desarrollo Al Potencial Al Valor Agregado De Las Sociedades Va Estar Mucho Más Enfocada No Ya En Saberes Enciclopedistas Compartimentados En Espacios De Materias Con Un Profesor Por Asignatura Que Da Sus Unidades Sin Ninguna Conversación Intelectual Otras Asignaturas Entonces El Mundo Del Aprendizaje Que Viene Está Basado En Competencias En Habilidades En Oficios Y En La Interdisciplina Y En Educación Secundaria Y Universitaria Que Tenga Sentido Para Nuestros Jóvenes Que Les Da Sentido Lo Que Los Desafía Lo Que Les Permite Resolver Problemas De La Realidad Que Usen Su Conocimiento Teórico Para Desarrollar En La Práctica Sus Saberes Y Ahí Retomo Una Pregunta Que Me Hacen Que Me Explaya Sobre Un Concepto Que Estoy Utilizando Pido Perdón A La Academia Porque Es Un Invento Mío Y Es Experienzaje Es La Combinación De Experiencia Con Aprendizaje Creo Realmente Que No Hay Aprendizaje Si No Nos Pasa Por El Cuerpo Si No Hay Una Experiencia Asociada Porque Nos Dolió Porque Nos Costó Porque Acuérdense Ustedes Amasar El Pan Se Aprende Amasando Andar En Bicicleta Pedaleando A Maternar Maternando Y ¿Por qué Entonces Los Sistemas Educativos Insisten En Tener Una Enseñanza Y Métodos De Enseñanza Que Están Solamente Limitados Al Saber De La Mente Cuando Estamos Invitados A A Aprender Mente Corazón Y Manos Lo Emocional Y El Poner En Práctica Y El Hacer Provoca Un Aprendizaje Que No Se Va Con El Tiempo Si No Como Dice Tony Wagner El Doctor Tony Wagner De La Universidad De Harvard En Su Libro Most Likely To Succeed El Casi El 70% Del Contenido Que Los Alumnos Aprenden De Memoria Para Aprobar Un examen Se Pierde En Menos De Dos Días Estamos Impulsando Nuestros Jóvenes A Estudiar Para Promover Y Aprobar No Para Aprender Para Toda La Vida Entonces Acá Estoy Tratando De Responder A Preguntas Y En Términos Al Trabajo Infantil Si Creo Que Es Un Riesgo Como Es Un Riesgo También El Embarazo De Las Niñas Como Es Un Riesgo La Violencia Doméstica Para Contra Las Adolescentes Y Las Mujeres El Trabajo Infantil En Esta Crisis Es Una Alarma Que Se Tiene Que Prender El Banco Mundial Hizo 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 Reciente Informe Donde Estiman Que Va A Haber Un Incremento De 150 Millones De Pobres En El Mundo Y Lejos De Alcanzar Nuestra Meta De Educación 2030 Que La Unesco nos Pide Con Con Las Mesas De Trabajo Que Se Estaban Liderando En La Unesco Con Los Objetivos Del 2030 Esperábamos Llegar A 7.5 Como Un Indicador De Pobreza En El Mundo Y Lo Vamos A Llevar A 9.7 Con Lo Cuál Todo Lo Que Es Trabajo Infantil Y Que Los Niños Abandonen La Escuela Para Poder Ser Más Productivos En Sus Hogares Es Un Riesgo Sin Ninguna Duda Y Me Preguntaban Sobre La Educación Especial Y El Enfoque De Los Niños Que Tienen Que Aprender En La Virtualidad Cuando Digo Acupuntura También Estoy Hablando De Poner Foco En Lo Prioritario La Alfabetización En Los Primeros Años Es Una Prioridad Extrema Y Públicas De Acercamiento A Las Comunidades De Mayor Vulnerabilidad No Solamente Son Vulnerables Los Que Son Vulnerables Por Su Condición Económica Si No Son Vulnerables Aquellos Que Tienen Una Condición De Aprendizaje Que Necesita Mayor Atención Aquí Entra La Dimensión De Los Niños Con Cualquier Tipo De Discapacidad Niños Y Niñas Y Los Niños Menores De Que Necesitan Alphabetizar A Nuestros Niños En La Edad Que Requiere Que Se Haga Esto Se Ve En Las Universidades En Los Ingresos A Las Universidades Con Altas Tazas De De Deficiencia En La Comprensión De Texto De Nuestros Jóvenes Estudiantes Esto Es Un Arrastre Pedagógico De Todo El Nivel De La Educación Básica Que Se Inicia En La Alfabetización Entonces Ahí Sin Que Ya Abrieron Y Todo Lo Que Es Del Atlántico Para Aquel Lado Del Planeta Nos Están Dando Mucha Información Respecto De Su Aprendizaje De Esta Post Pandemia De La Pandemia El Exceso De Conectividad Y De Permanencia De Nuestros Niños Y Niñas A Las Pantallas Es Daño Para Ellos Entonces Los Docentes Y Los Padres Debemos Encontrar La Forma De Que Nuestros Niños Tengan Una Baja Permanencia De Conexión A La Pantalla Para Tener Todo Lo Que Es Las Actividades La Planificación El Contenido Se Apaga El Monitor Y Se Enciende La Actividad Hay Que Poner A Los Chicos En Acción A Hacer Cosas Concretas En La Edad De La Alfabetización Puede Servir Leer Cuentos Trabajar Que Ellos Desarrollen Con sus Propias Palabras Historias Pero No Podemos Permitir Que Nuestros Niños Tengan 4 5 O 7 Horas De Exposición A la Pantalla Y Para Terminar Respecto De La Educación Especial Todo El Marcosur Y Latinoamérica Tiene Excelentes Políticas Públicas Desarrolladas En Lo Que Hace A La Educación Hospitalaria Y Domiciliaria Los Profesionales De La Educación Que Se Dedican Al Aprendizaje Hospitalario Y Domiciliario Tienen El Ejercicio De Asistir A Los Alumnos En Sus Hogares Entonces Muchos Países Están Llegando A Las Casas Y Llegando A Las Zonas De Más Extrema Vulnerabilidad Para Poder Subsanar Esto Termino Acá Y Creo Que Más O Menos Respondí A Las Preguntas Si Quedó Alguna En El Tintero Y Hay Tiempo Estoy Dispuesta Y Gracias Por Las Preguntas Formuladas No A usted Muchas Gracias Doctora Nadia Las Siguientes Preguntas Muchas Gracias Mercedes Gracias Adriana Bueno Por Supuesto Que Para El Doctor Parellada Y La Doctora González También Tuvimos Una Cantidad De Preguntas Que Hemos Intentado Unificar Por Parte Del Público Presente Por Eso Vamos A Proceder Ahora A Cuestionarle Al Doctor Parellada Acerca De Su Exposición Habló De Que Nuevas Tecnologías Son Un Acercamiento A Conciencia Colectiva Le Pedimos Por Un Lado Si Puede Ampliar Por Favor Ese Concepto Y Por Otro Lado Especialmente Dirigido A La Doctora González Que Le Sugiere Que Implica Combinar Aprendizaje Y Formación Técnico Profesional También Mencionado En La Exposición Así Que Les Concedemos Unos Minutos Para Ello Luego Veremos Un Nuevo Relegamiento De Preguntas Y En Todo Caso Procederemos Al Cierre Posteriormente Los Escuchamos Doctor Tienes Los Micrófonos Apagados Doctor Perellada Y González Por favor Gracias Bueno La El Encarar Las Nuevas Formas De Educación Supone Necesariamente La Conectividad Y En Este Sentido Yo Creo Que Ese es El Gran Valor Que Tienen Las Nuevas Tecnologías Hoy Nos Posibilitan Una Reunión Como Esta Ciertamente En Nuestros Países Con Estas Dificultades De Que Se Nos Acoplan De Que Se Nos Corta Un Poco Internet Pero Bueno Esto Nos Da Posibilidad De Percibir Lo Que Piensa Brasil A Través De La Participación De Su Representante Y Nos Permite El Acercamiento De Los Derechos Y El Acercamiento De Los Derechos Nos Permite Ver Que Mi Pensamiento No Es Único Que Mi Pensamiento Se Relaciona Con El Pensamiento Del Otro Que El Otro Ve Lo Que A Lo Mejor Yo No Veo Yo Hablo Muchas Veces De La Enseñanza De La Ciencia Fotográfica A Nosotros En Realidad Es Del Arte Fotográfico El Arte Fotográfico Nos Ha Enseñado Que Deben Tomarse Todos Los Ángulos No Únicamente El Frente Sino Sino También El Lateral El Longitudinal Es decir Todas Las Miradas Para Integrarlas Y En Este Sentido Veo También Una Pregunta Que Dice Cómo Hace Una Institución O Cómo Se Relaciona Con Las Políticas Nacionales Cada Uno Tiene Que Cumplir El Rol Al Cual Está Llamado La Nación Lo Que Nos Puede Dar Son Ciertas Pautas Que Hay Que Adaptarlas Localmente Dentro De La Institución De Acuerdo Con Sus Posibilidades Por Ejemplo En La Universidad Nacional De Cuyo Se Ha Formado Un Fondo Para Asistir Económicamente A Los Alumnos Que No Tenían Computadoras Ni Celulares Desde Luego Es Un Fondo Que Constituimos Los Propios Profesores Con Nuestros Aportes Pero Eso Sería Necesario Encararlo A Partir Del Presupuesto Universitario Esto Es Lo Que A Mi Me Parece Que Debe Hacerse No Quiere Decir Que Sea Lo Que Se Va Hacer En Esto Nosotros Tenemos Que Estar Preparados Para La Incerteza Y La Verdad Es Que No Sabemos Cuáles Serán Las Políticas Que Se Instrumentarán En La Post Pandemia No Se Si Eso Responde A La Inquietud Le Paso La Palabra A La Doctora González Bien Con Respecto A La Pregunta Que Que Me Hacían En Que Cuáles Son Los Beneficios Del Aprendizaje Dual Y Si Tiene Que Ver Con La Formación Técnico Profesional Por un Lado Hay Que Distinguir O Conceptualizar A que Hablamos De A que Hace Referencia Esto Del Aprendizaje Dual Es Un Nuevo Modelo Que Se Ha Instalado Que Tiene Que Ver Con La Combinación De La Presencialidad Del Sistema Presencial Y La Virtual Es Un Modelo Mixto Que Hacía Tiempo Se Venía Trabajando Pero Ahora Con En Esta Época De Pandemia Ha Venido Para Instalarse Y Evidentemente Va A tocar Algunos Puntos De La Formación Profesional Porque Como Hemos Dicho Que No Solamente Se Van A Trabajar Competencias Que Tengan Que Ver Con Lo Conceptual Sino También Con Los Saberes Con El Saber Hacer Con La Práctica Entonces Va A Estar Muy Relacionado Pero Es Importante Saber Que Cuando Hablamos De Aprendizaje Dual Hablamos De Dos Planos Que Son Estos Dos Planos En Los Estudiantes Actualmente Aprenden Este Modelo Presencial El Modelo Físico Y Este Modelo Virtual Que Está Dado Por Las Redes Que Tal Mundo Mundo Ocurre No Solamente En Interacción Con Los Demás Sino También A Partir De La Foto Que Publiqué En Instagram En Twitter En Diferentes Redes Donde Ellos Se Van Comunicando Entonces Cómo Poder Lograr Que El Aprendizaje Se De Trabajando A Partir De Estos Dos Modelos O A Partir De Este Aprendizaje Que No Es Solamente El Presencial O En Este Modelo Unidireccional O Tradicional En El Que Nos Hemos Formado Por Eso La Importancia De Ir Cambiando A Este Modelo Integral Personalizante Que Tenga En Cuenta Las Características De Cada Sujeto Y También El Contexto En El Que Se En No Se Si Ahí Queda Respondida La Pregunta Si Doctora González Perfecto Procedemos Ahora Entonces A La Última Pregunta Dirigida A Mercedes Miguel Mercedes Hizo Especial Énfasis A Lo Que Implica Los Derechos De Los Niños Y Niñas En Torno A Esa Preocupación También Hemos Unificado Algunas Preguntas Del Público Considera Que Esto Repercute Con El Aumento Del Trabajo Infantil La Situación De Pandemia El Cierra De Las Escuelas La Deserción ¿Qué Podría Hacerse Al Respecto ¿Cuáles Son Sus Sugerencias? Gracias Bueno Sí Creo Que Traté De Responder La Pregunta Que Si Se Incrementa El Alerta Y El Alarma Que Debemos Tener Respecto Del Trabajo Infantil Porque Esta Crisis Sanitaria Ya Está Impactando En Una Crisis Social Que Derrama En Una Crisis Económica En Una Crisis De Falta Productividad De Pérdida De Trabajo Fenomenal En Toda La Región Y En El Mundo Y Esto Sabemos Que Los Padres Sobre todo En Las Zonas Rurales Cuentan Cuentan Con Hijos Y Con Niños Para Trabajar Sus Tierras Entonces Sin Ninguna Duda Se Va Incrementar El Trabajo Infantil Dentro De Lo Que Es Un Trabajo Infantil Cuidado Si Se Quiere Siempre Ilegal O Siempre Teniendo En Cuenta Que No Es Lo Mejor Para Los Niños Y Después Tenemos El Trabajo Infantil Que Se Da Por La Prostitución O Por La Trata De Personas Que Es Muchísimo Más Grave Todavía Entonces Creo Que Desde Los Lugares Que Ocupamos Todos Tenemos Que Tener Una Gran Alerta De Poder Hacer Un Rastreo De Datos De Presencialidad Tanto En La Virtualidad De La Escolaridad Como En La Presencialidad Donde Están Nuestros Niños Si No Están Tener Políticas Públicas Efectivas Contundentes Que Se Acerquen A Los Domicilios O Se Contacten Con Los Padres O Tutores Responsables De Esos Niños Para Ver Por Qué No Están Asistiendo A La Escolaridad En El Modelo Que Sea Tanto En La Presencialidad Como En La Virtualidad Así Que Sin Ninguna Duda Creo Que Esto Es Imperiosamente Necesario Muchas Lamentablemente Nos Toca El Turno De Cerrar Lo Que Ha Sido Esta Conferencia Magistral Para Nosotros A veces No Son Suficientes Las Palabras De Agradecimiento Que Podemos Cursarles A Los Doctores Que Están Presentes También A Los Participantes Que Han Estado Presentes Del Otro Lado De De Esta Organización Por Supuesto Que También Quedan Invitados Todos Ustedes Para El Próximo Módulo No Solamente A Eso Sino También Al Próximo Congreso Por Lo Tanto Les Agradecemos Les Deseamos Una Muy Buena Tarde Y Esperamos Verlos Pronto El Agradecimiento Es Nuestro Por La Oportunidad De Poder Dirigirnos A Un Público Tan Especial Como El Que Convoca Este Congreso Muchísimas Gracias A Usted Doctor Muchas Gracias A Todos Para Mí Siempre Es Un Honor Hablar En Representación De Mi Querida Argentina Y Espero Que El Mercosur Nunca Pierda De Foco La Importancia De La Importancia Agenda Compartida Porque no hay nada más importante que aprender juntos y vamos caminando hacia una disminución de las grandes fronteras Que nos van a tener mucho más cerca y más conectados en todo momento y en todo lugar Les mando un saludo muy grande para todos y gracias por esta oportunidad Gracias a ustedes Muchas gracias también por la oportunidad de compartir y trabajar de manera colaborativa que creo que es a lo que estamos llamados en estos tiempos de poder confrontar ideas, opiniones y enriquecernos mutuamente Así que muchas gracias